Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya bien la semana si estáis haciendo a menos el confinamiento y os estáis disfrutando del entrenamiento Hoy, por ejemplo, vamos a hacer otro tipo de entreno Hoy os traigo un ANRA que ahora os voy a explicar en qué consiste y luego, como ya sabéis, vamos a hacer la parte del calentamiento con técnicas fuerzas y el entreno, ¿vale? El ANRA, ¿en qué consiste? Vale, pues, su sigla en inglés As many repetitions as possible, ¿vale? ¿Qué son los ANRA? Si mirad al EMO, se trata de realizar tantas repeticiones como sea posible de un ejercicio en concreto dentro de un periodo de tiempo preestablecido ¿Qué pasa? Que en el EMO teníamos una serie de repeticiones y ejercicios con un tiempo límite Aquí el tiempo límite puede ser de 2 minutos 5, 15, 20, 40, etc. Y el descanso se le da a cada uno Por ejemplo, si yo tengo que hacer 10 sentadillas, 15 abdominales, 30 flexiones en 5 minutos podemos descansar si nosotros queremos Si nosotros queremos hacer en esos 5 minutos tantas repeticiones como sea posible no pasa nada, no es necesario descansar, ¿vale? En el EMO, sin embargo, teníamos un tiempo límite En un minuto teníamos que hacer unas repeticiones y luego podíamos descansar lo que nos sobrara Aquí se lo da a cada uno, ¿vale? Entonces, vamos a hablar luego de los ejercicios que vamos a realizar la duración de tiempo y demás, ¿vale? El principal beneficio que tenemos con este tipo de entrenamiento es una gran mejora de la resistencia Incluso si se realiza bien una gran mejora de hipertrofia Gracias a que hay un gran volumen de trabajo en el que se realiza y el estrés metabólico que genera, ¿vale? Entonces, vamos a ver también otros principales beneficios Estos son entrenos rápidos y entretenidos Aumento de la resistencia y fuerza si se realiza bien Baja de peso, entre otros beneficios ¿Vale? Anra, por ejemplo Ejemplos de Anra Tenemos ejercicios de musculación y potencia y también ejercicios aeróbicos metabólicos con autocarga de baja intensidad En conclusión Los Anra son una excelente forma de crear entrenos entretenidos, dinámicos, eficaces bastante exigentes y podremos incluir todos los ejercicios que queremos y tiempo, ¿vale? Luego voy a hacer la explicación del entrenamiento y así veréis el entreno que tenemos hoy Son dos Anra ¿Vale? O sea, hay que tener un poquito de exigencia ¿Vale? Vale, vamos a pasar lo que es la planificación del entreno del día con el calentamiento fuerza técnica y el entreno Vale, chicos Vamos a comenzar Como ya sabéis primero el calentamiento luego haremos la parte de fuerza técnica y luego ya el entreno Hoy tenemos dos Anra como he dicho Tenemos primero Anra en 7 minutos descansaríamos 3 minutos y volvemos a hacer otro Anra de 7 En el primer Anra tenemos clúster peso muerto y sacada con salto Descansaríamos 3 minutos y luego tenemos barpi uves y tap rodillas al pecho ¿Vale? Las repeticiones del primer Anra tenemos 10 clúster 15 peso muerto 20 sacadas con salto ¿Vale? Máxima ronda en 7 minutos El descansar como ya sabéis lo ponemos cada uno Descansaríamos 3 minutos y luego tenemos 10 barpi tenemos 15 huesitas 40 rodillas al pecho igual máxima ronda posible ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con el calentamiento y parte de movilidad Vamos a utilizar tanto el calentamiento como el entreno goma mancuerna y la esterilla ¿Vale? Pues venga comenzamos primero adelante 10 veces ¿Vale? Hacia adelante otra 10 veces hacia detrás vamos a alternar pies con cada brazo hacia arriba ¿Vale? Luego pasaríamos a abrir un poquito de las piernas vamos al suelo y arriba ¿Vale? Otras 10 Como ya sabéis abajo de la descripción del vídeo vamos a poner todo tanto repeticiones tiempo etc. ¿Vale? Luego vamos a coger la goma ¿Vale? Y hacia detrás otras 10 ¿Vale? Con el otro brazo otras 10 ¿Vale? Soltamos un segundito la goma hacemos 10 sentadillas ¿Vale? Otras 10 Ahora volvemos a coger la goma pisamos nos la colocamos aquí y arriba sentadillas y empuje otras 10 ¿Vale? y por último daríamos unos pequeños flexión metemos la cabeza ¿Vale? Otras 10 dos ronditas de calentar bien antes de hacer la parte delente ¿Vale? Ahora lo siguiente sería la parte de fuerza tenemos hoy Clean and Jet ¿Vale? Power Clean and Jet Yo voy a utilizar una mancuerna podemos subir de peso en cada ronda si tenemos varios pesos si no con el mismo peso no pasa nada ¿Vale? Clean and Jet a doble ¿Vale? Desde el suelo comenzaríamos aquí extendidos todo con la mancuerna ¿Vale? Cargo haciendo una cargada de fuerza un Power Clean Recupero Jet ¿Vale? Puedo hacer este a Chang'o Puedo hacer Power Clean and Jet ¿Vale? Importante los codos bien bloqueados me meto debajo ¿Vale? No es un press estricto es un push jet metiéndome abajo puedo aplazar las piernas a la hora de meter si estoy más cómodo ¿Vale? En el Power como ya sabéis estamos 90 grados Entonces vamos a hacer 5 series de 5 Power Clean and Jet Como he dicho si puedo meter más peso perfecto eso sí siempre que no descuide la técnica ¿Vale? Eso es lo primordial Ante todo buena técnica buena ejecución ¿Vale? Vamos a pasar a la aplicación del entreno Vamos a comenzar con la aplicación del entreno Como consejo lo de siempre más peso no es mejor si yo no tengo una buena ejecución una buena técnica movilidad no meto tanto peso tengo que intentar hacer las repeticiones que me cuesta un poco pero sin descuidar la técnica si yo voy con un peso que me cuesta hacer las 15 repeticiones o las 10 repeticiones del primer ejercicio luego no voy a disfrutar el entreno me va a costar demasiado entonces un peso equilibrado disfruto más ¿Vale? Luego intento mantener el ritmo si yo en la primera ronda a los 2 minutos o al minuto y medio voy a fuego luego no me va a dar que dar reserva entonces prefiero mantener el ritmo y cuando le falte un minutillo le pego el apretón o si mantengo el ritmo en todos los 7 minutos perfecto ¿Vale? si lo mantenemos vamos a hacer un volumen de alto de repeticiones y como siempre bloqueando bien ejecutando bien siempre en todo momento por favor Vale explicaciones clúster cargada con empuje el tráster es una cargada ¿Vale? o hago un power clean hago una sentadilla frontal y por último el empuje aquí es una cargada directamente empujo y vuelvo a cargar ¿Vale? entonces comenzamos aquí cargada sentadilla rompiendo los 90 y empujo vuelvo cargada sentadilla y empujo ¿Vale? siempre hay que largar en toda la repetición ¿Vale? luego peso muerto comenzamos aquí tocamos y arriba cuidado para más cuernas o el peso en el suelo ¿Vale? arriba sentadilla luego plantada con salto aquí plantamos aquí cargada hay que extender ¿Vale? hay que extender arriba cuidado con la rodilla eso sería el primer arma ¿Vale? en 7 minutos máxima repetición descansaríamos 3 aprovechamos agua pasamos al siguiente back piece aquí ya lo conocéis todo comienzo extendido voy al suelo tuco el cuerpo entero pies a las manos salto y toco arriba tensión completa ¿Vale? un besita comenzamos tomando plaza atrás bien extendida y arriba ¿Vale? y por último rodilla al pecho rodilla alta ¿Vale? y se suban de nuevo las pulsaciones ¿Vale? igual 7 minutos máxima ronda posible ¿Vale? aquí combinamos tanto ejercicios de fuerza potencia con ejercicios aeróbicos ¿Vale? así tocamos todo ¿Vale? luego después de cada entrenamiento como siempre hay que estirar ¿Vale? y nada chicos espero que os haya gustado este entrenamiento nos vemos en los próximos vídeos como ya sabéis abajo en el link está todo el equipamiento de más músculos para que así podáis obtener ese tipo de artículos y este entrenamiento en casa un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!